Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar la función de Echos de Instagram, también conocida como comentarios en historias. Y además vamos a ver qué podemos hacer si no nos aparece todavía la función en nuestra cuenta. Vamos a ver rápidamente cómo funciona. Para eso vamos a subir una historia de prueba y con otra cuenta vamos a hacer un comentario o un eco. Subimos la historia, ahora cambiamos de cuenta. Y vamos a ver que ahora al visualizar la historia nos aparece abajo a la izquierda una opción que nos permite dejar un comentario en la historia que va a ser público para todas las personas que sigan a la persona que publicó la historia. Básicamente podemos agregar texto y emojis y le va a llegar a la otra persona una notificación de nuestro comentario en esa historia y todos los demás la van a poder ver. Completamos el comentario, lo enviamos y vamos a ver que tanto nosotros mismos como la persona que subió la historia lo va a poder visualizar en su cuenta. Van a ver que a la persona que subió la historia les va a aparecer una notificación de que alguien agregó un comentario en su historia y además el comentario se va a poder ver en la historia misma. Y ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer para activar o desactivar esta función. Por el momento esto no se configura en la parte de ajustes de Instagram, sino que lo que tenemos que hacer es hacer como si fuéramos a subir una historia. Después tenemos que tocar el botón de configuración que tenemos arriba a la derecha, ir a la parte de historia y dentro de historia tenemos que buscar la opción que en este caso se llama permitir comentarios. Una vez que ingresamos ahí podemos elegir personas a las que queremos bloquear para que no puedan dejar comentarios y después podemos elegir quienes pueden dejar comentarios. Si todos, las personas que seguimos o desactivarla directamente para que nadie pueda hacer ningún comentario. Una vez que elegimos la opción que queremos tenemos que ir hacia atrás y tocar el botón que dice listo y nuevamente el botón que dice listo para que se guarde la configuración. Si por alguna razón no les aparece esta función, incluso yendo al menú de configuración de las historias como les mostré, lo que podemos chequear es que no haya ninguna actualización de Instagram que no tengamos instalada. Para eso vamos a la Play Store, buscamos Instagram y nos fijamos si hay alguna actualización que no tenemos instalada y podemos probar si con eso se soluciona. Si eso no soluciona el problema, lo más probable es que Instagram no haya habilitado la función para nuestra cuenta en particular. Esto pasa porque Instagram no habilita la función para absolutamente todos los usuarios de una sola vez, sino que la va habilitando para distintas cuentas de a poco. Lamentablemente a veces nos toca caer en el grupo de los que todavía no la tienen habilitada o quizás tenemos más de una cuenta y en alguna la tenemos y en otra no. Si nos está pasando esto, no nos queda nada más que hacer que esperar a que Instagram finalmente habilite la función para nuestra cuenta. Es solo cuestión de tiempo y no suele demorar mucho. Lamentablemente no hay ninguna solución mágica para poder habilitar esta función. Es solo cuestión de tiempo para que la puedan utilizar en su cuenta. Si les sirvió este video, no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos.